Todos recordamos el fenómeno que causó el reality Big Brother donde gente común era vigilada las 24 horas del día, pero en 2002 Galilea Montijo participó en la edición VIP donde fue la ganadora. De acuerdo a Televisa. Junto a famosos como Facundo, Arad de la Torre, Nailéa Norvíd y Lorena Herrera, la jalisayense acaparó los ratings durante las semanas que duró el reality show, que mostraba a los famosos en su faceta más natural y sin censura. Recordemos que Galilea Montijo se impuso por su soltura e irreverencia, incluso dejó ver detalles de la relación que mantenía en ese entonces con Cuauhtémoc Blanco. YL y TZ Aparicio y Diego Boneta anuncian una sorpresa una de las escenas más polémicas y que la conductora de hoy quizás no quiera recordar, fue cuando dejó verde más en la ducha. Hay que recordar que el formato del programa Big Brother en el mundo permite tener cámaras en los lugares más recónditos de una casa donde conviven los participantes alejados del exterior. Pero no fue el único momento incómodo de Galilea, también tuvo un descuido en los pasillos de la casa con su brasier que dejó expuesta su anatomía ante las cámaras. A pesar de estos incidentes que quedaron registrados en la red, la consagrada presentadora ha recordado con nostalgia su participación hace 17 años. De acuerdo con TV y novelas, publicó un collage de fotos para recordar su triunfo y el premio milionario que se llevó a casa en aquella edición. AUC AUC AUC